¿Qué tal amigos? Qué rico saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss. Jan ha sido uno de los competidores más destacados del desafío. Inició principalmente en gama, luego pues vimos cuando llegó el momento de que los equipos se mezclaran y Ricky lo escogió para beta. Así las cosas, Jan ha tenido que enfrentar duras pruebas en beta porque pues al principio no se acoplaban bien con los compañeros ya que siempre perdían y beta no ha tenido un buen desempeño durante toda la competencia. En redes sociales ya están los spoilers de quienes podrían ser los posibles ganadores de este reality y el nombre de Jan es uno de los que más resalta al lado de Sensei y Rapel. Lo cierto es que nada de eso está confirmado, pero podríamos decir que si se gana este reality pues sería uno de los más merecidos porque es una persona que aunque cometió sus errores, recordemos en el cubo lo que hizo con la flaca, ha demostrado que tiene unas habilidades enormes, es talentoso, además de eso se ve que es muy noble, buena persona, sencillo y pues el premio ahí quedaría en buenas manos. Yo quiero saber ustedes qué opinan de que Jan se gane este desafío. Además de eso los invito para que nos sigan a través de esta red social, a través de Facebook, también estamos en YouTube como MarTV.